Se originó un incendio, el cual fue sofocado por los bomberos, determinándose una serie de daños a nivel de equipos o insumos que son reponibles. Llámense a estos monitores de computadora, tinta, teclado, mouse, equipos que nosotros teníamos allí para ir cambiando en caso de necesidad de nuestra institución. Nuestra data no está comprometida, tenemos todas nuestras informaciones intactas, tanto del orden financiero como también otro tipo de software que se utiliza aquí desde el punto de vista clínico, de laboratorio, de consulta, también de lo que es admisión y programas que se ejecutan, que todos están colocados en las nubes, lo cual hace imposible que se puedan perder estos. Cuando fuimos esta mañana a hacer el levantamiento, vimos que el incendio empezó casi en la entrada de la puerta, se debió a un cortocircuito en una extensión eléctrica que había, la cosa aterrizó quemando en sí todo el material sólido, combustible que estaba al lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!